Bueno, 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 noticia de última hora, ridículo espantoso del concierto de Rocío Carrasco en Sálvame y Telecinco. Bueno, ridículo espantoso, fuerte titular, pero como siempre lo que hago es una crítica televisiva. El concierto de Rocío Jurado, que se celebró el pasado 8 de marzo, ha sido rebautizado por la propia cadena como especial deluxe concierto de Rocío Jurado. Entonces, los espectadores, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un concierto, estamos viendo un Sálvame Deluxe, estamos viendo una gala. Realmente creo que la figura de Rocío Jurado quedó bastante desdibujada en un programa que estaba más que editado. El concierto está editadísimo, luego entraremos en barrena, pero bueno, algunos discursos de las artistas brillaron por su ausencia o por la edición que se hizo. El programa tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas y el mayor problema es que las cosas malas realmente fueron muy malas. Vamos a hablar de las presentadoras, vamos a hablar de las apariciones de Rocío Carrasco, de la polémica que existió entre las artistas, perdón, la polémica de las artistas entre bambalinas, la aparición de Carlota Corredera y las ausencias bastante notables en el propio concierto. También el tema de las actrices, que dio mucho que hablar, y el colofón final que fue suavizado de cara a su emisión en Telecinco. Pues todo esto y mucho más ahora mismo. ¡Empezamos! Bueno, voy a empezar con el tema de las presentadoras. Isabel Jiménez y Mercedes Mila, dos generaciones distintas de periodistas que hicieron notar esa diferencia también a la hora de presentar el concierto. Puedo alabar perfectamente y no tengo ningún problema el trabajo de Isabel Jiménez, que desde luego apunta para salir de Informativos Telecinco y presentar algo más potente en la cadena. Ojo, que yo creo que puede dar bastante que hablar. El papel de Isabel fue correcto, fue de presentadora de la gala, animó al público sin meterse en polémicas, todo lo contrario que Mercedes Mila. Mercedes Mila, no sé si se creía que estaba con gran hermano, sacó la herramienta esa de satisfacción de mujeres. En algún momento también dijo alguna cosa que no me gustó y sobre todo también, al igual que las actrices, bueno, haciendo referencia a la violencia vicaria y al ser, al ser. ¿De quién estamos hablando? Pues ya lo sabéis, de Antonio David Flores. Como digo, la corrección de Isabel Jiménez contrastó bastante con la locura, y no lo digo de manera positiva, de Mercedes Mila. Bien por Isabel Jiménez, muy mal por Mercedes Mila. Rocío Carrasco, el principal rostro, aunque sea un homenaje a su madre, ella hizo dos apariciones especiales, una al principio y otra al final. Rocío Carrasco se emocionó, eso se entiende, hizo referencia a la carrera de su madre, pero de repente nos encontramos de nuevo con las referencias a Rocío contar la verdad para seguir viva. A mí esto personalmente, pues a mí no me gustó absolutamente nada. Involucrar a tu madre en una cosa que no sabes ni cómo iba a reaccionar, pues a mí desde luego lo siento, pero no me gustó. Yo creo que el papel de Rocío Carrasco se tenía que haber limitado a decir, este es un concierto benéfico, este es un concierto homenaje, gracias a toda la gente que habéis venido, y los beneficios irán destinados a la Fundación Ana Bella. Todo eso me parece perfecto, se va a ayudar a las mujeres maltratadas, hasta ahí genial. Pero más allá de todo eso, involucrar de nuevo la violencia vicaria, involucrar de nuevo tu propio drama, haciéndolo extensible a todas las mujeres, pues yo personalmente no me gustó nada. Creo que Rocío Carrasco tenía que haber dado un pasito atrás, y simplemente, pues sí, agradecer el apoyo recibido, pero poco más, poco más. Agradecer el apoyo recibido, presentar el homenaje a su madre, y creo que hasta ahí. Pero bueno, seguimos. Bueno, respecto a las artistas, las mujeres cantantes, este fue uno de los platos fuertes, y con lo que yo personalmente me quedo. Al final, si yo veo un concierto, lo que me importa es la música, y en ese sentido se dio un espectáculo bastante bueno. También tengo que alabar el hecho de que en la edición de la fábrica de la tele, que nos podíamos esperar lo más grande, bueno, pues se hiciera referencia a modo de créditos, de ventanillas, durante las actuaciones, respecto a la trayectoria de cada cantante. Hasta ahí, muy bien. Como sabéis, hay una polémica en la que voy a entrar ahora, porque ha sido bastante fuerte, que tiene que ver, bueno, con unos supuestos contratos, cesión de derechos de imagen, ya lo contamos aquí, también lo ha dicho Diego Arrabal, en fin. Yo, como punto favorable, las actuaciones, me gustaron todas las versiones, no le pongo ni un pero a ninguna. Creo que se hizo un buen trabajo, son profesionales, y en el concierto lo demostraron. Polémica entre bambalinas. Esta foto de Fidel Albiac, que está rulando por todas las redes sociales, por cierto, que la he cogido de una miniatura de mi compañero Enrique García YouTube, por si queréis ir a ver su vídeo. Fidel Albiac, aquí yo creo que no tiene tanto que ver como realmente se le está poniendo. Por lo que yo he podido saber, esta discusión que ocurre entre las artistas, tiene que ver más con la gente de la fábrica de la tele y la empresa organizadora. Ojo, los máximos responsables organizadores del concierto eran la pareja formada por Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Pero aquí hay más gente metida. Estaba una empresa organizadora de conciertos, estaba Telecinco y por otro lado estaba la fábrica de la tele. Una de las cosas que más me llamó la atención y que quería estar muy atento era ver cómo salían las cantantes al escenario después de esa información de que solo una hora antes estuvieron a punto de no salir por un problema de cesión de derechos de imagen. A destacar, hubo varias artistas que no contaron con entrevista. Algunas de hecho fueron editadas, fueron cortadas. Yo creo que la que más se notó fue Ruth Lorenzo, que salió con una cara de ajo completamente. Se emitió la entrevista y de las demás pues no sabemos. Evidentemente fueron profesionales y cantaron las canciones pues bastante bien. Las nuevas adquisiciones dentro de la industria de la música como Tanshungueiras y Rigoberta Bandini pues gozaron de un protagonismo más amplio que gente, por ejemplo, como Edurne, como la propia Ruth Lorenzo y no sé quién más ahora mismo. Pero bueno, lo que quiero decir es que hubo edición, eso sí es verdad. Cada vez me creo más que existió esta polémica. Yo dije que, claro, a mí me extrañaba bastante el hecho de que no se contemplase la cesión de derechos de imagen. Si tanto porque el concierto se iba a emitir por Telecinco o por Mi Tele pues evidentemente siempre tiene que haber esta cláusula en todos los contratos. Pero bueno, queda como polémica que afea bastante lo que se supone que es un concierto benéfico. Vamos ahora ya con el acabose. Las actrices, Carlota Corredera y las ausencias. Bueno, creo que uno de los momentos que realmente no veíamos como de alguna manera coherentes con lo que era el concierto era la aparición de diferentes personas además de las presentadoras oficiales Mercedes Milá e Isabel Jiménez. En esta foto que veis aquí creo que se desvela un poco más o menos y tenéis todos los nombres qué artistas pudieron estar molestas de algún modo y que no salen en esa foto final. Pero por ahí tenemos a Melanie Olivares, a Itziar Castro que desde luego yo creo que no hicieron nada bueno. Creo que no pintaban nada, eso primero y principal. Y luego además el público se quedó un poco porque realmente ¿para qué estaban ahí? Es decir, yo personalmente hubiera preferido que sacasen ya que el concierto era de Rocio Jurado pero también era de Rocio Carrasco pues a Terelu Campos. A ella no, a ella la guardaron ahí en primera fila y quien sí salió fue Carlota Corredera para presentar a Tan Shungueiras que me pareció genial pero en esas ya se fue por su lado, por otro lado y empezó a hablar de la marea fucsia. Ay madre mía, ay madre mía, unión, unión entre las mujeres se supone que era para eso este concierto. En fin, como digo, no me gustó nada muy al estilo de Yolanda Ramos veros el vídeo anterior porque era un poco el nivel. Claro, aparte de la gente que salió al escenario sabíamos que Terelu comentó que había protagonizado ese momento que veis ahí, que no se ve absolutamente nada pero más allá de todo eso, ¿dónde estaba la gente de Telecinco que tanto apoya ahora a Rocio Carrasco? Estoy hablando de una María Patiño, de un Jorge Javier Vázquez, de una Laura Fá. Por lo que sabemos, Terelu estuvo en primera fila junto a Carlota Corredera y toda la gente que salió Yolanda Ramos, la mujer de la Fundación Ana Bella Melania Olivares y Ciar Castro pero ¿dónde estaban la gente de la fábrica de la tele? No se vio absolutamente nada. De Terelu esta es la única imagen que vemos Bueno, juzgad vosotros mismos pero desde luego la otra gente que sí fue de Telecinco y que ya informamos en el vídeo del martes pues esa gente desapareció esa gente como si no existiese Estoy hablando de Alba Carrillo, de El Maestro Joao de Luca Onestini, de Cristina Porta de toda la gente a la que regalaron invitaciones pues de ellos no se ha sabido absolutamente nada y fueron las únicas personas de las que pudimos conseguir imágenes del concierto pues eso, ausencias notables bastante especialmente si estaban regalando las entradas Vamos ya con la apoteosis final Bien, me he guardado esto para el final son los planos Sí, un plano de cómo estaba el Within Center y no es que ni estuviese medio vacío porque creo que esas imágenes son de justo de antes del concierto que la gente estaba empezando a entrar pero no lo podemos calificar esto como éxito La iniciativa está muy bien luchar por las mujeres maltratadas pero el contexto mezclado con Telecinco Sálvame, La Fábrica de la Tele Rocío Jurado como símbolo feminista pero parece más el concierto de Rocío Carrasco y sobre todo que se haya querido pues hacer esto de manera tan grande que fijaos al final lo que pasa que esto de 4.500 personas acudieron a un concierto con aforo para unas no lo tengo claro pero creo que son unas 12.000 en un anterior vídeo dije que 8.000 y fueron 12.000 en fin como digo ridículo, espantoso todo lo que ha tenido que ver con el formato televisivo de este concierto un concierto deluxe si lo podemos llamar así y desde luego nada que ver con otras propuestas por ejemplo me estoy acordando la más reciente el reencuentro de Operación Triunfo 1 que no hubo presentadores no hubo necesidad lo que importaba era la música hubo momentos muy emocionantes y aquí sin embargo me ha faltado algo no me ha gustado nada este toque Telecinco en fin pues hasta aquí voy a dejar esta ha sido mi crónica podéis si os ha gustado pues demostrarlo pulsando el pulgar arriba recomendándolo por vuestras redes sociales grupos de Facebook etcétera etcétera compartiendo también dejad vuestra opinión en comentarios y nada más tenéis más tenéis más en los siguientes vídeos y como siempre pues gracias por estar ahí por ver el video ¡Gracias!